Hola. Hola, con ustedes Lilian y Guglianian. Estoy con ustedes hoy aquí para responder una consulta que es muy común que exista, entonces le grabamos un WhatsApp una vez a la persona, le respondemos de otra manera, le escribimos, vamos a grabar un video y eso ya queda respondido y ustedes pueden utilizar este video o pueden grabar otro para su organización, para la gente de su grupo, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar cada vez más de esa manera. Grabamos un solo video con una respuesta para un tema o un audio, elaboramos un infográfico y ya lo tenemos listo para una respuesta. Eso se llama trabajar con un sistema. Trabajar con un sistema quiere decir que elabore una herramienta que voy a volver a utilizar otra vez y que van a utilizar todos en mi grupo. Que cuando me hacen una pregunta respondo de cierta manera. Entonces, cuando presento el producto lo presento de cierta forma, con ciertas herramientas. Entonces, de esa forma, al tener un sistema es muy sencillo el poder tener un número grande de cientos o miles de personas en nuestra organización sin sentirnos desbordados porque pensamos, no me va a dar el tiempo para atender a la gente. O sea, cuando te hagan una pregunta, te sugiero que hagas una grabación sin nombrar a la persona y esa misma grabación la puedes subir a algún sistema o la puedes seguir compartiendo cada vez que alguien te haga esa misma pregunta. Cuando alguien te haga una pregunta, entonces, tú grabas o un video, como yo voy a hacer ahora, o un audio y se lo digas. Ya te mando la respuesta que ya la tengo lista. Le manda la respuesta. Súper profesional, la persona va a quedar súper atendida, súper contenta, sin que tú tengas que volver a decir lo mismo, lo mismo y lo mismo, una y otra vez. Así que vamos creando este sistema entramado para apoyar a nuestros usuarios maravillosos de los productos de Yolide, ¿sí? Que voy a responder en este video de hoy sobre cómo inscribir a una persona con el kit de Rain Drop Technique y si vale la pena o no, si es bueno o no, que empiece su camino con el kit de Rain Drop Technique o técnica de gota de lluvia. Mirando, a ver si tengo aquí el kit de técnica de gota de lluvia, pero ahora se los voy a estar mostrando aquí en la transmisión. Vamos a empezar. Vamos a compartir imagen, ¿sí? Y vamos a empezar diciéndole, ¿por qué nosotros siempre proponemos que los terapeutas, en nuestra organización hay muchos terapeutas, y siguen viniendo muchos terapeutas porque somos muchos que estamos en este ámbito de la naturopatía, ¿por qué nosotros les recomendamos que comiencen siempre con el kit de aceites? ¿Por qué? Porque tienen este difusor maravilloso, miren lo que es eso. En Estados Unidos tienen este difusor espectacular que va a venir incluido, si ustedes hacen esa opción, con su kit de inicio, donde van a tener en el consultorio la posibilidad de tener esta maravilla incluida en el kit de introducción, solo si compran el kit premium de aceites. ¿Qué otro beneficio? Van a tener el Stress Away, que es un aceite espectacular para darle a la persona antes de comenzar la terapia de gota de lluvia o cualquier otra sesión terapéutica, porque es espectacular la sensación de relajación que produce el aceite Stress Away cuando la persona, hay muchas maneras de usarlo, pero sencillamente cuando se le da inhalar antes de la consulta. Sea que la persona está en sala de espera, sea que ya está acostado mientras tú estás preparando tus aceites. ¿Qué otro beneficio tiene el que estos terapeutas más artistas comiencen, perdón, estoy moviendo aquí mi escritorio, comiencen su vida de Young Living, este camino maravilloso de Young Living, con el, ¿saben por qué me estoy moviendo así? Porque quiero quedarme en el medio de los difusores, no quiero quedarme ni de acá ni de acá, y por eso estoy, voy, vengo, voy, vengo, ok. Muy bien, ¿por qué más nosotros se lo proponemos? Fíjense que acá, ya les estoy compartiendo pantalla, está el aceite de limón que no viene del kit de reino, es muy, muy importante, tiene limón y tiene naranja en algunos mercados, como México y en Europa, que también viene una naranja de regalo. Es muy importante esa cantidad de limoneno que le estamos dando a la persona, ese aceite de limón tan rico para beber antes de la terapia y después de la terapia, que ya saben que tiene muy buenas propiedades para el cuerpo, las emociones y el espíritu de la persona que se va a dar la técnica de botar lluvia. Otra cosa es que no tenemos en ese kit de raindrop algo para protección energética del terapeuta, y aquí sí tenemos el aceite de incienso frankincense. Tampoco tenemos lavanda, si la persona viene nerviosa, si le arde en alguna parte, si requerimos poner lavanda, tampoco lo tendríamos. Quiere decir que ese terapeuta que se introduce con un kit de botar lluvia, tiene unos aceites maravillosos, pero muy específicos para la terapia, o si ya está familiarizado con los aceites, usaría el orégano, el tomillo y otras cosas para su salud personal. Pero la realidad es que el masajista compra el kit y quiere empezar a usarlo. Si nosotros le hacemos que se introduzca con el kit de gota de lluvia y un kit básico, ahora le vamos a mostrar la opción, el terapeuta va a demorar un tiempo en conocer la técnica. ¿Cómo aplicarla? Nosotros en nuestro grupo tenemos un manual de casi 60 páginas que le damos de regalo, y les digo, no desperdicien esa oportunidad de tener ese manual y esos videos a toda persona que se inscribe con el kit de gota de lluvia. ¿Para qué? Para que autodidactamente comience a practicar la técnica. Sobre todo si es un masajista, un terapeuta, con ver las pautas va a empezar a practicarlo con su familia, con algunos clientes más cercanos y luego va a empezar a experimentar con la técnica. Pero eso le va a llevar un tiempo, mínimamente un mes, por más que la persona sea el supermasajista. Porque es una técnica específica y porque VitaFlex es totalmente diferente que cualquier otra técnica de reflexología o de masaje. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el masajista va a comprar el kit de gota de lluvia, no va a tener incienso, no va a tener stress away, no va a tener el CIPS para su propia energía, no va a tener el limón y ninguno de los otros que están allí maravillosos, que sí los podría empezar a usar inmediatamente una vez que reciba el kit. Coloca el difusor en su consultorio y comienza inmediatamente a utilizar todos estos aceites para sus pacientes, sus clientes en su consulta. Y al segundo mes, hace la opción en un programa de recompensas o en una orden regular de un kit de gotas de lluvia o Rain Drop Technique. ¿Sí? Aquí tenemos el kit de gotas de lluvia o Rain Drop Technique. En el mercado de Canadá, si no me equivoco, todavía sigue siendo un kit de introducción. En el mercado de México, pero en los otros mercados no lo es. Y en el mercado de México, creo que ya lo van a retirar. Próximamente va a ser solo con el kit de aceites diarios. Entonces, lo que sucede con esto es que nosotros le vamos a explicar esto al terapeuta. El terapeuta dice que yo quiero que hay gotas de lluvia, quiero... Entonces, explíquenle esto o muéstrale este video. Miren, la verdad que va a pasar esto, esto y esto. Te va a llevar un tiempo aprender la técnica y mientras tanto no estás disfrutando de los aceites de Young Living. Vas a necesitar el limón para el paciente porque te lo va a decir el manual, no lo tenés. Lo tenés que comprar aparte. Te va a salir el doble. ¿Por qué? Y porque aquí el limón viene muy económico en un frasco de 5 mililitros y cuando lo vas a comprar, lo vas a tener que comprar, en general, en un frasco de 15, bueno, puedes comprar el plus también, pero te va a comprar evidentemente un frasco de 15 mililitros que es lo que más te rinde. en precio y en contenido. No vas a tener incienso para protección ni White Angelica. Si vas a comprar White Angelica o incienso, el costo también es muchísimo más alto porque lo vas a comprar separado. por mil motivos le recomendamos a los terapeutas que quieren iniciar, que inician con el kit de aceites, el kit premium con su difusor y al segundo mes incorporen gota de lluvia. ¿Qué van a hacer ese primer mes? Rápidamente disfrutar de estos aceites espectaculares que vienen en el kit. En este caso les estoy mostrando el kit de Estados Unidos pero es muy similar al kit de México o al kit de Europa o al de Canadá con algunas pequeñas variantes y fíjense ustedes que va a empezar a practicar la técnica con el manual, con los videos, con estos mismos aceites. Puede practicar para aprender el Vitaflex, para aprender el pase de pluma y para incorporar las diferentes maniobras en la espalda. Y al segundo mes ya está usando los aceites, ya está enamorado de los resultados, ya está fascinado con su difusor, y hace su opción del kit de gotas de lluvia y ya practicó ese primer mes con las técnicas de gotas de lluvia, con los aceites de introducción. Entonces, es una introducción perfecta para un terapeuta. Ahora, explicado esto al terapeuta, compartido este video o como ustedes quieran, él sigue diciendo yo quiero, te entiendo, pero quiero el kit de gotas de lluvia. Una palabra más. ¿Por qué? Porque nuestra organización no insistimos, no presionamos, no empujamos, solo damos una información de alta calidad y la persona decide libremente. Esto que les estoy dando es una información de alta calidad. Es lo mejor que le podemos asesorar a un terapeuta y luego él decide. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que se inscriba? Le vamos a inscribir en Europa y en Estados Unidos de diferente manera. En Estados Unidos vamos a incorporarlo con este kit de inicio de 42 dólares que contiene el aceite de stress away, unas muestrecitas. Ahora viene diferente, ahora me estoy dando cuenta que esta foto es un poquito de hace unos meses. Ahora viene con un sobre de el maravilloso limpiador del hogar que la persona va a poder limpiar su consultorio y va a quedar fascinado con el resultado. Vidrios, ustedes ya saben lo que es, es el limpiador sin químicos. Va a venir con esta bandeja vacía porque así viene, no sé por qué, debería venir sin bandeja, pero bueno, viene con la bandeja vacía, viene con las dos sobrecitos de jugo y viene con las tarjetitas y los frasquitos. Esto sale 42 y esto le da a la persona una membresía por un año para mantenerla tiene que hacer una compra de 50, pero como el kit vale más de 50, vale más de 100 pb, pues perfecto, le agrega. Entonces, cuando le estás haciendo la inscripción, tomas todos los datos y eliges kit básico, no el premium, el básico. Y cuando dice seguir comprando, le agregas el kit de Reigno Obteni. ¿Sí? Y de esa manera, en unos 200, 200 y poquito, él va a poder comprar su membresía anual más el kit de Reigno Obteni. Pero primero, explíquenle los beneficios de tener el kit y sobre todo, muéstrenle un folleto que nosotros tenemos en nuestro grupo de los beneficios de tener un difusor en el hogar, en la oficina, en el consultorio, y de la maravilla que es tener este tipo de difusor ultrasonico tan bello y tan eficiente en su consulta. Si estuvieran en Europa, ustedes saben que Europa tiene una forma, por ahora, distinta de introducción. En Europa, no se necesita que la persona haga una compra de un kit básico. Quiere decir que este kit lo puede comprar si quiere, porque vale la pena, porque por 40 euros en Europa va a recibir todas estas cosas, va a recibir una membresía y va a recibir una estresa web. Pero en realidad no es imprescindible. En Europa, tú puedes introducirte como miembro mayorista con lo que quieras. Es diferente que en el resto de los mercados. Quiere decir que podríamos introducir perfectamente a el nuevo miembro terapeuta solamente con el kit de Raindrop de primera. ¿Sí? E incluso en Europa el kit o la primera compra o el kit premium, el primer mes, ya se puede poner en recompensas esenciales para ganar puntos. Es otro sistema distinto, hace mucho tiempo que están por cambiarlo y adaptarlo al resto del mundo, pero por ahora sigue siendo así. ¿Ok? O sea que si estás en Estados Unidos y vas a inscribir a alguna amiga en Europa, acuérdate que la persona puede optar por un kit premium o por otro kit. obviamente que tú como registrador no vas a recibir el bono del kit premium porque ese bono de 25 dólares o 21 euros es o 330 pesos mexicanos solamente es cuando introduces a alguien con un kit de inicio o introducción premium o de lujo como se llama en Europa. ¿Quedan claras todas las opciones? Bueno, me alegro haberles podido responder y haberles dado más elementos para que ustedes puedan dar el mejor asesoramiento a sus amigos de cómo introducirse en Neoliby. Bendiciones para todos.